Peter Pan es la inspiración de Neverland. ¿Por qué la figura de Peter Pan te interesa y te inspira tanto? Porque para mí, Peter Pan representa algo muy especial en mi corazón. Como la juventud, la infancia, no crecer, la magia, volar. Todo lo que pienso son los niños, la magia y la capacidad de asombro. Se trata de eso, algo que nunca me he cansado de querer o de pensar que es muy especial. ¿Te identificas con él? Completamente. ¿Acaso no quieres crecer? No, yo soy Peter Pan. Por supuesto que no, tú eres Michael Jackson. En mi corazón soy Peter Pan.